Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue confiado en que se celebrará la cumbre entre su país y Corea del Norte. Trump se reunió hoy en la Casa Blanca con el secretario general de las Naciones Unidas. Tomás Regalado nos tiene toda la información. El presidente Donald Trump en una breve comparecencia en la Casa Blanca el jueves, dijo que respetará la permanencia del líder norcoreano y que incluso está dispuesto a conceder ayuda económica al régimen de Pyongyang. El presidente Trump dijo que espera reunirse con el mandatario norcoreano en Singapur el próximo 12 de junio. Bueno, nada ha cambiado en Corea del Norte que nosotros sepamos. No nos han dicho nada y si lo hace, está bien. Si no lo hace, creo que tendremos una reunión muy exitosa. No se nos ha dicho nada. El mensaje del presidente llega después de que Pyongyang diese una inesperada sacudida a las negociaciones con los Estados Unidos tras meses de gestos de buena voluntad. El pasado martes, los norcoreanos amenazaron repentinamente con cancelar la cumbre y adujeron con motivo unas declaraciones del asesor nacional de seguridad John Bolton en las que Pyongyang debería adoptar el modelo libio de desnuclearización. Tras cerrar su programa nuclear en el 2003, el régimen libio cayó y su líder, Muammar el Gaddafi, fue asesinado en las calles de Libia. En un comunicado, el viceministro de Exteriores norcoreano, Kim Kei Kwan, dijo que si los Estados Unidos acorralaba y exigía unilateralmente la eliminación de su programa nuclear, su gobierno dejaría de tener interés en las conversaciones y tendrían que reconsiderar si asistirían a la cumbre. Por su parte, el presidente Trump señaló, dando a entender que Pekín quiere usar a Pyongyang como un arma de presión frente a Washington. Si no lo tenemos, será muy interesante. Veremos qué pasa. El borde es bastante fuerte. Creo que las cosas cambiaron un poco cuando se encontraron con China. El viernes, el presidente Trump recibió al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la Casa Blanca. Ambos discutieron la próxima cumbre entre los Estados Unidos y Corea del Norte, la situación en Siria, entre otros temas. La reunión entre ambos fue para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos de mejorar la eficiencia y eficacia de las Naciones Unidas. Tomás Regalado, Martín Noticias.